Voy a preparar dos libras de ejotes negros, muchos le dicen ejote morado o ejote negro. Los voy a preparar para hacer mi caldito, para almorzar. Aquí tengo tepiches, un rodito de tepiches, no es que están así porque están congelados, ahorita ya no hay verdes porque ya está cayendo mucho hielo. Y tengo tres dientes de ajo que le voy a poner al caldo de ejotes. Así que estos ya están lavados, los voy a poner en la olla. Ya la tengo en la lumbra. Le voy a agregar más agua. Le voy a poner su rollo de tepiches. Y le voy a moler los tres dientes de ajo. Esto no tiene que ir tan cueste. Ya, ya hay. Y ya hay. Ya, ya hay. Y ya hay. Ya hay. le voy a agregar sal lo vamos a tapar hasta que ya estén bien cocidos mientras estén cociendo los cejotes voy a preparar unas tortillas calientitas las 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 tortillas calientitas ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer una salsa encuerada de puro chile ¡Gracias! le voy a agregar sal le voy a agregar sal esta salsa es encuerada porque es de puro chile no lleva tomate ni tomatillo es puro puro chile así le llamamos nosotros en nuestro estado de salsa encuerada le voy a agregar poquita agua a esta salsa le voy a agregar poquita cebolla picada me gusta a mi con cebolla así que ahorita le voy a agregar cebolla le voy a agregar le voy a agregar le voy a agregar y le voy a agregar lo voy a agregar y lo voy a agregar y lo voy a agregar Y ya está. Esta salsa queda muy sabrosa así con la cebolla, así que por eso se la agregué, pero si no les gusta así la pueden comer así puro chile, también está muy sabrosa la salsa. También si les gusta le pueden agregar limón y también está rica la salsa, pero yo nomás le voy a agregar pura cebolla ahorita. Esta salsa con unos huevos en el comal, así nomás sin aceite, también queda un huevo muy rico, prepárenlos. A los cejotes les falta poquito, ya mero van a estar, así que los voy a dejar otro rato que sigan cociendo. Ya los cejotes ya están cocidos, ya se cocieron, le voy a servirme. Y ya están cocidos. Esto ya huele muy sabroso, muy delicioso. Ya tenía muchos años que yo no comía esta comida, estos cejotes, porque aquí no hay, aquí es rara vez que los encuentra uno. Así que voy a probarlo. Voy a agregar la salsa, que esta muy sabrosa esta salsa. Miren, riquísima. Esta salsa está muy sabrosa. al caldo de jote le agregamos limón ya están bien cocidos y están muy ricos así que les mando muchos saludos para todos los suscriptores y los nuevos suscriptores les mando saludos a María Roxana perdón me equivoqué, saludos para Roxana desde Argentina saludos para todos los de Argentina y saludos para María Paradas la nueva suscriptora que se acaba de suscribir al canal, gracias por suscribirse y también saludos para ella saludos para todos los que comentaron y saludos para todos los que nos vayan a ver en este video de Un Oaxaqueño del Valle les agradezco mucho que vean los videos y los esperamos para el próximo video saludos para todos